El poder está aquí 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 Porque Cristo viene ya A su iglesia levanta El Cristo que se adora aquí Es un Cristo vivo Aunque no lo vemos Aunque no lo vemos Aunque no lo vemos Pero lo sentimos No es de oro, no es de plata No es de barro, no es de plata No es de barro, no es de plata No se compra, no se compra, no se vende No se cuelga, no se quiebra El poder está aquí El Cristo que se adora aquí Es un Cristo vivo Es un Cristo vivo Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Aunque no lo vemos Pero lo sentimos No es de barro, no es de barro No es de barro, no es de barro, no es de barro